Seguramente te hablaron un montón sobre las drogas ilegales y su peligro, pero sabías que hay un montón de drogas, igual de nocivas y peligrosas, igual de adictivas, pero que son legales e incluso muchas de las receta el doctor. Bueno, ahora en Pica te contaremos sobre algunas de estas, pero primero entendamos bien qué es una droga. Droga es cualquier sustancia o elemento que produce efectos en el sistema nervioso central, lo que cambia el estado de ánimo y causa sobre todo placer. Ahora, entendido esto, dejemos de lado la marihuana, la heroína, la cocaína y todas estas sustancias ilegales y hablemos de las cosas que son legales. El famoso Ritalin o Metilfenidato es un medicamento que se receta a los niños, sí, a los niños como estás escuchando, que tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad, o sea, que son incontrolables. Además de ser súper adictiva, causa un montón de otros problemas como psicosis, manía y obsesión. Luego están los medicamentos para dormir, la lista es larga, diazepam, clonazepam y todos los otros PAM. Con el tiempo dormir es imposible si no consumes este medicamento y gradualmente se aumentan las dosis para que te hagan efecto. En segundo lugar, de los más adictivos está una sustancia que nada raro conozcas muy bien y es la nicotina, o sea, lo que está dentro de los cigarros. Esto hace un efecto tremendo en ti y se ha demostrado que es más adictivo que la metanfetamina cristalizada, o sea, crack. Y por último y como campeón de las sustancias legales más adictivas está el alcohol. Y no solo que es súper adictiva, sino que la mayoría, si no todos los que consumen alcohol, lo hacen de forma dañina. No pienses que solo lo ilegal es malo y nocivo para tu salud. Hay muchas cosas que son legales y que son peores que cualquier cosa. Ten mucho cuidado con lo que te metes en tu cuerpo, legal o ilegal.